¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay duda alguna, los que saben dicen que el Apache es el número uno en eso de enseñar los secretos del arte del Pancracio. Él ha buscado bien, sin embargo se ha visto rechazado. ¿Estará buscando la gran oportunidad? ¿Qué misterio encierra este personaje que humildemente ha aceptado los desplantes de Divo del Apache? Investigaremos más y seguramente descubriremos cuál es el misterio detrás de este hombre.